Esta es Family Radio. Continuamos transmitiendo en las bandas de 19, 41 y 49 metros. Ahora comenzamos la transmisión en banda de 25 metros. Esta es WYFR, Okichoba, Florida, Estados Unidos de Norteamérica. Un fuerte, fuerte abrazo de bienvenida de parte del Departamento Internacional de Family Radio. Esperamos que la próxima hora que pasaremos juntos sea muy especial y que nuestra entera programación diseñada para su crecimiento y edificación espiritual cumpla con ese propósito. Durante cada uno de nuestros programas le presentaremos la lectura de la Biblia y estudios de las Sagradas Escrituras que presentarán los puntos esenciales del Evangelio, el plan de salvación de Dios y doctrinas básicas de la fe cristiana. Ahora damos comienzo a nuestra programación de hoy. No, mi hermano ni mi hermana, sino yo, señor. Necesito la elección, soy yo. Soy yo, soy yo.